Ojo, hoy antes de empezar el vídeo os quiero preguntar, ¿es este el mejor jugador de la historia de México en el siglo XXI? Es decir, desde el año 2000 hasta el 2021, ¿es el mejor de todos? ¿Es mejor Rafa Márquez? Póngmelo en los comentarios y también, ojo, ponme en comentarios qué piensas de esta camiseta que hizo Adidas de la MLS que me han enviado los amigos de Kakagol, que es falsa, ¿vale? Pero que si la quieres conseguir por 16€ te tienes que dar hasta el final del vídeo, ¿te parece la mejor de la MLS de este año? Póngmelo en los comentarios que empezamos. Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y hoy vamos a analizar este camisetón que, como digo, ha hecho Adidas para Los Ángeles Galaxy y que yo tengo en mi poder gracias a Kakagol en Player Version, ya la estáis viendo, me parece una camiseta que está brutal. En cuanto a diseño, mola un montón lo que ha hecho la marca alemana, con este pasado retro de los años 90, rememorando el negro, este color así como verde, entre medias el dorado, con esa finura de las líneas, está genial. Luego el escuito en blanco tal, es verdad que, bueno, cuello, pretinas, se pueden aprovechar un poco más. A mí este negro y blanco no me tenía que convencer, pero luego lo analizaremos. Y en cuanto a material, la verdad es que los chinos, Kakagol en este caso, se ha portado con esta camiseta que es bastante chula. O sea, es Player Version, me la estáis viendo puesta. Yo uso una talla M y estoy viendo cómo me queda. Y la verdad es que en cuanto a material sí que se ve flexible. Como digo, es una camiseta Player Version, eso quiere decir que es la versión que lleva el jugador puesta para que pese menos. Y lo vamos a ver ahora en los detalles. Detalles que empezamos ya a analizar. Comenzamos con el escudo, un escudo que está muy bien hecho, ¿vale? Siempre en la Player Version. Muchos me preguntáis, ¿por qué compras Player Version? Porque todos los acabados, el Adidas, el escudo, todo está mejor. Además que pesa menos y me gusta que pese menos. Y es que, a ver, me voy a callar. Oís, ¿no? Oís cómo está hecho con la textura, con el relieve, hasta las estrellitas. Mola un montonazo y queda muy bien. El escudo de la Galaxy se ve además retro, se ve antiguo y con todo lo que es la camiseta queda brutal. También queda muy bien en la Adidas, ¿vale? Ya sabéis que sí que es verdad que al ser falsa, pues hay pequeñas diferencias. Igual los milímetros que hay entre la A y la D no son perfectos, pero en general está bastante bien. Y por el precio que son, que creo que eran 16€, ostras, está muy muy bien. Luego la publicidad es una pegatina, ¿vale? Aquí sí que no hay más. Herbalife Nutrition, o como narices lo queráis llamar. Luego la parte de abajo, ¿vale? A ver si la podéis ver, si no los recursos. Lo que me has aprendido un montón es que creo que Adidas, Esto no creo que se ha fallado en los chinos, sino que Adidas Ha metido el AeroReady, que es la tecnología Tremendo, ¿eh? Mientras estaba grabando me doy cuenta de una cosa. Hay un pequeño fallo en la camiseta, ¿vale? Y es que la tecnología que aquí pone es AeroReady Pero creo, creo que para estas camisetas player version se tiene que utilizar la Head RDI Entonces, aquí los chinos sí que se han equivocado. En lugar de poner Head RDI, han puesto AeroReady. AeroReady creo que es de las fan version. Si por lo que sea me equivoco, me corregís en los comentarios. Y luego encima, la autenticidad de Adidas. Que en este caso ya sé que está bien. Y aunque sea una camiseta falsa, pues siempre lo ponen. Y me ha sorprendido eso. Además, que tanto la autenticidad como el AeroReady Vayan aquí y no vaya uno en cada lado. Pero bueno, como digo, si vosotros lo sabéis Yo no he podido ver la camiseta de Los Ángeles en persona. Entonces no sabría deciros. Y tampoco las fotos que he visto me dejan ver si eso está bien así. Yo creo que la tecnología es GAT RDI Pero bueno, si por lo que sea está mal, tampoco me preocupa Porque es un fallo minúsculo. Vámonos ahora al tema de las mangas. En las mangas es verdad que la camiseta cuesta más barato Porque no me dejaron elegir los patches de la MLS. Viene así tal cual. Unas mangas que me gustan que estén rayadas también Con el verde, con el negro. Lo que no me gusta tanto es el puño, la pretina Que acaba en negro con este falso acabado en blanco No me gusta mucho. Prefiero que toda la pretina hubiese acabado en negro o en blanco. Yo hubiese preferido en blanco. Creo que lo hubiese aportado más a la camiseta. Igual que están aquí las rayas. Rayas que por cierto, o líneas, que son pegatinas. No son cosidas. Porque por lo que os digo, es una player version Y para que pese menos. En la manga izquierda encontramos lo mismo, ¿no? Al final nada. Encontramos lo mismo, nada. Y la pretina con ese acabado. Y bueno, así cerramos un poco lo que es la parte frontal de la camiseta Con este cuello que a mí no me gusta tampoco mucho, ¿no? Yo lo hubiese preferido entero en blanco o entero en negro Pero no con los falsos acabados. Es algo que suele hacer mucho Adidas. Ponedme vosotros en los comentarios si os gusta, si no os gusta. A mí no me gusta mucho. Y vamos a pasar a la parte de atrás. Pero antes de ello, hombre, por esta camiseta Por esta, que dentro de poco Os enseñaré Déjate un like Suscríbete Activa la campanita Vamos a la parte de atrás. Un día me voy a enfadar, ¿eh? Si no dejas el like Le voy a decir ¿No dejas el like? Me voy de YouTube Ala, adiós Goodbye Que buena película Goodbye, Lenin, ¿eh? ¿La habéis visto? La Unión Soviética y todo el rollo, ¿no? La Guerra Fría Bueno, justo el fin de la Unión Soviética Ponedme en los comentarios si la habéis visto Venga, vamos a la parte de atrás Al principio del vídeo os preguntaba Si para vosotros el señor Chicharito, Javier Hernández Es el mejor futbolista de México de este siglo XXI Yo no sabría contestaros Lo que sí sé Es que me gusta mucho cómo queda la tipografía Con toda la parte de atrás en negro Y con el blanco queda muy bien Es cierto que a mí No me gusta mucho que haya estas líneas Entre las letras, entre los números Pero creo que con así Sí que queda bien el contraste blanco-negro Y me gusta que el nombre de Chicharito vaya todo recto Que no sea un arco Estamos muy acostumbrados aquí en España A ver arcos Allí, bueno, pues me gusta más Que vaya todo recto Creo que queda mejor Luego en la parte de arriba además Encontramos esto que pone LA de Los Ángeles Y como una especie de estrella, ¿no? El Galaxy Y lo que os digo Chicharito, todo recto Con el número 14 Un numerazo, por cierto A mí me encanta Y el escudito de la MLS Ya sabéis que, bueno Los Ángeles Todos los equipos de la MLS visten a Adidas Y todos los equipos de la MLS Pues también llevan los números Con el escudito de la MLS Esto es más común en las ligas europeas Pero lo que no es tan común Es que todos los equipos lleven la misma marca También pasa en China Creo, la segunda división de China Creo que también Y la primera es toda con Nike Bueno, me lo dejáis en los comentarios Y lo he dicho Esta camiseta con este jugador La verdad es que Merece la pena conseguirla a mí Me flipa y estoy muy contento De tenerla en mi armario Bueno, y si queréis conseguir esta camiseta Deberéis pagar unos 16€ A Kaka Gol, ¿vale? Que os dejo la página en la descripción Tanto la página Como este link en concreto a esta camiseta Que la verdad es que, como digo Está bastante bien Son 16€ En Player Version creo que Con nombre y número y demás Pues sale bien de precio El tema del envío es totalmente gratuito Y tarda más o menos de 2 a 5 semanas A mí me ha tardado 2 Pero tendréis que preguntar Si llega a vuestro país Aquí a España 100% que llega De todas formas Os dejo el Instagram y el WhatsApp Para que habléis con ellos directamente Y así os aseguráis Otro tema del que tenéis que hablar con ellos Es el del pago En teoría No se puede pagar por la web Sino que tenéis que hablar Otra vez Lo vuelvo a repetir Con ellos Por el WhatsApp Por el Instagram Y ellos os van a decir Cómo pagar Normalmente por PayPal O por Western Union Entonces pues les pagáis Os manda la camiseta Y todos felices Porque la verdad es que Siempre me preguntáis ¿Merece la pena? Hombre yo creo que sí Yo creo que si no No pediría tantas camisetas A esta página No contactaría tanto con ellos Porque la verdad es que Vienen de muy muy buena calidad Y realmente suelen tener errores Hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que podéis Dejar un like También os podéis suscribir por aquí Importante Todos los likes Y todo el apoyo A la campanita Para que traiga esta camiseta Dentro de poco Suscríbete Si no lo estás Porque así no te lo vas a perder Aquí te dejo más reviews Por ejemplo Yo qué sé Esta de los leads ¿Vale? Que también es de Cacagol Y nada Que mañana nos vemos Sígueme en Instagram Con un nuevo vídeo Adiós